Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Grande nuestro país. Los invitamos a no desfallecer en esa gran labor, que los consientan mucho y un feliz día de parte del equipo de periodistas de Voces del Senado. Asimismo saludamos a quienes nos sintonizan a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senado.gov.co, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. Bienvenidos a Voces del Senado. Y yo ayer me contenta le decía, que en el bongo está todos montaría. Y yo ayer me contenta le decía, que en el bongo está todos montaría. Y ajá, esto se puso bueno. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. Estos hechos fueron noticia esta semana. Inclusión a pueblos indígenas en programas de ayudas y distribución de tierras fue la petición que hicieron los senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial al Gobierno Nacional. El Gobierno decide suspender la regla fiscal durante este año y el próximo 2021 por el impacto que ha tenido en la economía el COVID-19. Aprobados tres proyectos de ley en Comisión Séptima que brindan incentivos a trabajadores que estén por casarse, deportistas de escasos recursos y menores de poblaciones indígenas. Medidas que generen la protección y seguridad de los ciclistas en el país y la comercialización de partes de bicicletas, entre otros beneficios, fueron aprobados en la Comisión Sexta. En Comisión Primera aprobados proyectos de ley con beneficios de caza por cárcel a mujeres, pasiones a responsables por paseo de la muerte y facultades para la implementación de talleres formativos en centros de reclusión. Hoy les contaremos sobre el bongo de Bojayá, en qué consiste, en minutos se lo contamos. Entramos en materia y les contamos que dadas las condiciones a las que se enfrenta el país, en los casi tres meses de aislamiento por la pandemia, la Comisión de Ordenamiento Territorial se reunió con el ministro de Agricultura Rodolfo Osea y los directivos de la Agencia Nacional de Tierras para discutir sobre la situación que se está viviendo en las comunidades indígenas del país y la necesidad de una urgente participación del gobierno. Más detalles en el siguiente informe con César Alexander Ariza. Para el senador citante Feliciano Valencia del Partido Maíz, se debe brindar un enfoque que garantice la inclusión de las comunidades indígenas en las problemáticas que tiene la nación, así como en la distribución de tierras que les permita trabajar y aportar en la producción de alimentos. Es supremamente importante que en las medidas que se tome el gobierno nacional para atender la pandemia, se incluya, se incorpore, se tenga en cuenta el enfoque diferencial. Porque si no, la población indígena que está demandando la ayuda del gobierno desde una visión particular, de acuerdo a sus características y tradiciones indígenas, no va a poder ser atendida. Hay que avanzar en la titularización de los territorios indígenas y comunidades étnicas, tal y como aquí se ha escuchado. Porque la tierra es la comida y la vida para la gente. ¿Qué hacemos con una cantidad de medidas si la gente no tiene en su mayoría donde sembrar los alimentos, suministrarlos y compartirlos al resto de la sociedad? Incluso el mismo gobierno tendría facultades para interlocutar con los pueblos indígenas, para coordinar con los pueblos indígenas las ayudas. Porque se anuncian muchos apoyos, hasta se advierte que se ha ayudado el programa, los alimentos, han llegado a algunas comunidades, pero no a todas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea, invitó a que los pueblos indígenas se unan para trabajar de la mano con el Estado a fin de mejorar sus condiciones actuales. Nosotros tenemos que comenzar a pensar en lo colectivo, más que en las necesidades individuales que tienen personas, comunidades, sino cuáles son las necesidades colectivas de todo. Y ahí yo lo que invito y mi mensaje es a la unión de todos los pueblos indígenas de Colombia para que puedan o podamos avanzar siempre en la misma dirección, que es la reivindicación de esos guardianes de la tierra. A su vez, Miriam Martínez, de la Agencia Nacional de Tierras, ratificó la gestión desde su entidad en adelantar proyectos que permitan la creación de nuevos resguardos. Nosotros hemos continuado con la atención de los pueblos indígenas, las sesiones las hemos seguido continuando de manera virtual y una vez nos permiten la entrada a territorio, empezaremos con las visitas y demás que tenemos pendiente. En el marco de la emergencia ya hemos constituido drámites de nuestro Consejo Directivo para la constitución de dos resguardos y asimismo dos ampliaciones. Y también vuelvo y resalta la importancia que es que en este gobierno nosotros asumimos la responsabilidad de poder cumplir con uno de los grandes compromisos, que era la redacción de un decreto para poder hacer la clarificación de títulos coloniales, el cual ya está en su última etapa, que es como verificaciones y firmas. Esto es muy importante porque es de los compromisos que venían de gobiernos anteriores. No obstante, el senador del Partido Verde, Jorge Londoño, si bien destacó el compromiso al interior del Congreso en velar por el bien de las comunidades, consideró que el legislativo debió tener una participación más activa en los decretos emitidos por el gobierno. Ya lo decía el senador Feliciano, insistía en que debe haber un enfoque diferencial. Las medidas que se tomen para atender al sector rural deben reconocer las diferentes dinámicas y comunidades que habitan el campo colombiano. Y las medidas deben estar inspiradas en una lógica retributiva, redistributiva, que logre proteger a los más vulnerables y desarrollar la justicia material en la ruralidad. Los pueblos indígenas están en gran riesgo. Hay que protegerlos. Ellos son parte no solo de nuestra cultura, sino de nuestra historia, de nuestra esencia como nación. Y, presidente, insistir, y discúlpenme que sea reiterativo, nosotros tendríamos la oportunidad de estar siendo parte o de ser parte de estos decretos que ha emitido el gobierno nacional. El Congreso no ha querido asumir esa responsabilidad. Voces del Senado Tras la decisión del gobierno de suspender la regla fiscal en 2020 y 2021 por el COVID-19 y el impacto que ha tenido en la economía, el Ministerio de Hacienda presentó un análisis de las razones de la decisión y aseguró que dentro del marco fiscal de mediano plazo que se presentará al Congreso de la República el próximo 26 de junio, se incluirán elementos de una estrategia que permitirá la consolidación fiscal en este periodo de tiempo. ¿A qué se refiere todo esto? La noticia con el periodista Hernando León Banegas. Según el Ministerio de Hacienda, la decisión de suspender temporalmente la regla fiscal se contempla dentro de la Ley 1473 y, dadas las circunstancias excepcionales, las finanzas nacionales requieren ampliar el grado de flexibilidad fiscal para mitigar los efectos económicos de la COVID-19, para lo cual se requiere mayor flexibilidad fiscal. Esta suspensión temporal viene acompañada del compromiso explícito por parte del Gobierno Nacional de retornar a la senda de déficit de mediano plazo a partir del 2022, consistente con la aplicación de la regla fiscal. De esta forma, se da mayor flexibilidad en el corto plazo, sin dejar de lado los compromisos fiscales de mediano plazo, cruciales para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tema que desde la Comisión Tercera del Senado, según su presidente David Barguil, del Partido Conservador, aporta la causa de enfrentar los efectos de la pandemia. Por decisión unánime, los miembros del Comité Consultivo de la Regla Fiscal decidimos suspender la misma por dos vigencias, el año 2020 y 2021. La ley contemplaba esta posibilidad ante una crisis como la que estamos viviendo, donde el Gobierno tiene que tener la posibilidad de disponer de los recursos necesarios para enfrentar esta situación, donde se ha disminuido el recaudo de impuestos y donde no se podrán cumplir las metas establecidas por la regla. Se puso como prioridad, se puso por delante la posibilidad de darle al Gobierno las herramientas para tener los recursos disponibles, para enfrentar la crisis, para lograr una política de reactivación económica, que debe ser la prioridad en la actual coyuntura, para sacar al país adelante luego de esta situación que el coronavirus ha generado no solo en Colombia, sino en el mundo. Desde la bancada de Gobierno, el Centro Democrático, el senador Fernando Araujo, consideró que es hora de jugársela toda. Y desde el Gobierno, el cambio en la aplicación de la regla fiscal es una oportunidad para el Estado comprometido con sus finanzas y la aplicación en forma debida del presupuesto. La regla fiscal ha sido un instrumento, una institución que ha generado mucha confianza en Colombia, de Colombia, en los mercados financieros internacionales. Por eso Colombia tiene hoy confianza en los mercados, por eso Colombia puede acceder a créditos, además a buenas tasas, por eso Colombia hoy conserva, a pesar de las dificultades, el grado de inversión. Sin embargo, impone restricciones al gasto hoy, impone restricciones en estas circunstancias, al endeudamiento, autoimponernos restricciones para salvar vidas y evitar el hambre, evitar el colapso de nuestro tejido empresarial, es absurdo. Yo creo que hoy Colombia lo que tiene es que no tenerle miedo al endeudamiento, asumir el esfuerzo que haya que hacer para poder salvar al tejido empresarial, a la salud y a la sociedad más vulnerable. Voces del Senado Continúan las votaciones de proyectos de ley al interior de la Comisión Séptima del Senado, donde preocupados por la situación que se avecina en materia laboral y educativa, fueron aprobados tres proyectos de ley que buscan beneficios para los colombianos en materia laboral, educativa y de protección a la niñez indígena. Más detalles en el siguiente informe con la voz de Gloria Moncayo. El primer proyecto busca conceder una licencia remunerada de cinco días hábiles al trabajador que vaya a contraer matrimonio. Esto con el fin de garantizar sus ingresos por motivo justificado. Así lo explicó la senadora del Partido Liberal, Laura Fortich. O declare unión marital, de hecho. Efectivamente fue un proyecto que fue presentado antes, condiciones que estamos viviendo actuales de pandemia. Digamos, el país venía viviendo una reactivación económica interesante. Sin embargo, fuimos conscientes y por eso en esta subcomisión se logró colocar unos alivios dentro del proyecto. No porque así quisiéramos, sino que teníamos en cuenta la situación del país y por eso se hizo. Pero siempre buscando generar un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Digamos, se ha implementado en otras partes del mundo y sabemos que tiene un impacto social muy importante a favor de los empleados y también de los empleadores. Porque cuando los empleados están contentos y tienen una vida y un buen ambiente, una vida sana y un ambiente agradable, pues eso también, digamos, aplica para la vida laboral. Por su parte, el senador Honorio Enrique Espinedo, senador del Partido Centro Democrático, expresó los alcances del segundo proyecto de ley aprobado que busca la creación de becas deportivas para jóvenes de escasos recursos que quieran acceder a programas universitarios. Con esta iniciativa enviamos también un mensaje positivo de ese estímulo al deportista que toma, como ya lo decía, una relevancia y una importancia por los hechos que hoy estamos viviendo. Pero adicionalmente, todos sabemos que el deporte busca disminuir o contribuye transversal y paralelamente con la disminución del riesgo de enfermedades, favorece la salud mental, aleja a los jóvenes de caer en el vicio de la droga, que hoy vemos que es una de las preocupaciones que uno encuentra a lo largo y ancho de la geografía colombiana y de muchos de los padres. Y aquí le estamos dando ese incentivo para el deporte. Los jóvenes se vean alentados para estudiar y contrarrestar de esta manera la deserción escolar. A toda esa población vulnerable, a la población más afectada por la pobreza en la nación colombiana, que muchas veces son, en la mayoría de donde provienen nuestros deportistas, cuando tienen un talento innato y un gran potencial para figurar no solo en el concierto nacional, sino en el concierto mundial. De igual forma, también fue aprobado el proyecto de ley para la prevención y protección de la niñez indígena frente a la mendicidad, trata de personas y trabajo forzado. El senador Manuel Viterbo Palchucán, del partido AICO, como autor y ponente de la iniciativa, se refirió al respecto. Busca la prevención y la protección inmediata de los derechos fundamentales constitucionales de la niñez, especialmente la niñez indígena y de otros pueblos étnicos, ante actos de mendicidad, trabajo forzado, trata de personas e indigencia cometido por parte de terceros o inclusive por sus familiares, independientemente que constituyan o no un delito. El proyecto no establece sanciones de ningún tipo, establece un procedimiento administrativo que permite verificar dentro de las 24 horas del día si un niño, incluida la niñez indígena, es sometido a la mendicidad con sus familias o personas extrañas, con la asesoría y acompañamiento de intérprete de lenguas nativas. Se conforman unos comités territoriales y uno nacional para fortalecer las medidas de monitoreo a estas problemáticas. En la Comisión Sexta se aprobó el proyecto de ley Dairo García, el cual nace tras la muerte de un joven de la localidad de Kennedy, víctima de robo de bicicleta. Esta iniciativa permite el uso seguro de la bicicleta en el territorio nacional y que contrarresten con el hurto de estas la comercialización ilegal de sus partes. Hernando León Banegas nos cuenta más detalles. En medio de la expectativa por la reactivación de la economía en el país y las nuevas medidas ambientales que se han tomado como consecuencia de la pandemia, la bicicleta se ha convertido en una alternativa de distanciamiento en la forma de transporte y un elemento de los ambientalistas para proteger el ecosistema. Pero también los amigos de lo ajeno están haciendo de las suyas, hasta el punto de quitar la vida por una bicicleta que finalmente termina en manos de reducidores o expuesta en una vitrina para ser vendida por partes. Razón por la cual el presidente de la Comisión Sexta del Senado, Horacio José Serpa, dio vía libre a la norma que establece salvaguardar la vida de los ciclistas y acabar con el mercado negro de las bicicletas. Se crea el programa Bici Segura a cargo de la Policía Nacional y las entidades territoriales para la identificación de zonas inseguras en los territorios colombianos y se toman unas medidas para reducir el hurto de bicicletas y otros aspectos de interés de estos mismos ciclistas. Se crea el programa de rutas seguras. La Policía Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, diseñará y creará rutas vigiladas por la policía para que los ciclistas puedan circular de manera segura. La Policía Nacional establece la denuncia virtual del hurto de bicicletas en donde se dice que la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, creará o adaptará el portal de denuncias y una aplicación, la aplicación para facilitar, priorizar y agilizar la recepción de denuncias sobre el hurto de bicicletas. Se crea un parágrafo para la implementación del portal de denuncias y la aplicación, la app y la Policía y la Fiscalía General de la Nación tendrán un año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para que quede implementado. Hablaba sobre los seguros todo riesgo y el Gobierno Nacional promoverá la autorización de seguros completos llamados todo riesgo para las bicicletas. En conclusión, colegas, para hacerlo muy breve, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto que ofrece el Ministerio de Transporte a los entes territoriales, a la policía, pero además a la Fiscalía General de la Nación, con herramientas de política pública para identificar e intervenir frente al problema de hurto de bicicletas, creemos que, por supuesto, es un proyecto de ley necesario para que este fenómeno no siga creciendo en el país. Con la aprobación de este proyecto de ley que pasa a plenaria del Senado, Carlos Guevara, integrante del partido político Mira, autor de la norma constitucional, planteó la urgencia de la norma que podría acabar con las cifras en solo la capital del país, que demuestran que el porcentaje de hurtos está superando indicadores del 60% con respecto a los últimos tres meses y los 3.622 casos de este fenómeno delictivo son una alerta temprana. Este proyecto ha sido trabajado con la policía, con la Fiscalía, con el Ministerio de Transporte para poder organizar y tener, en cierto modo, un sistema único, nacional, de registro de bicicletas y de sus partes. Yo creo que eso es un mensaje muy importante. Hay ciudades que han venido avanzando y han venido creando su propio registro, pero la idea es estandarizar, que podamos tener un registro nacional. El segundo mensaje es acompañar a los bisousuarios, porque no solamente hoy mueren por el tema del robo de la bicicleta, sino por temas de seguridad vial. Y allí hemos incluido una propuesta de la Agencia de Seguridad Vial para poder garantizar programas que permitan que los bisousuarios puedan transitar de manera segura, de marcaciones, fomentar una gran política pública en torno a la bicicleta. Y, en tercer lugar, poder llevar todo esto al tema de las plataformas digitales para que la denuncia, para que cualquier tipo, digamos, de necesidad que se requiere, de mantenimiento, de apoyo, pues haya un sistema que permita, vía plataformas, aplicaciones, apoyar a la gran red de bisousuarios que tiene hoy el país. Dando como prioridad a proyectos que inician su trámite en el Legislativo, la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales dio el visto bueno a tres iniciativas de ley que pasarían a segundo debate en plenaria enfocadas a la sanción de quienes jueguen desde el servicio de salud con la vida de los colombianos, así como dar beneficios a las mujeres que cometieron delitos menores y aumentar los procesos de resocialización en las cárceles del país. Ampliación de este informe con nuestro periodista César Alexander Ariza. La primera iniciativa con autoría y ponencia del senador del Partido de la U, Armando Benedetti, busca garantizar la prestación del servicio de salud y modificar el código penal con el fin de revisar el delito de negación u omisión de salud en los llamados paseos de la muerte. Entonces, aquí lo que se trata es que si alguien no lo atiende o no se puede atender, entonces el representante legal de la IPS o la EPS, dado el caso, entonces tendrá que pagar penalmente por ese tema. Los órganos rectores para decir que no se prestó el servicio son omitir, impedir, retardar o denegar la prestación del servicio. Y a una persona cuya vida se encuentra en situación e inminente peligro de muerte, no quiere decir que si se salva no habrá una sanción para esos directores de las IPS o de las EPS. No solamente cuando se muera va a operar este capítulo o este artículo, perdón. Y la sanción que se le pondría es entre 23 a 48 meses de prisión y si la persona fallece se le aumentaría una cuarta parte. En este sentido, el senador Gustavo Petro del Partido de Colombia Humana propuso adicionar en la iniciativa que sea el Estado quien asuma la responsabilidad, mientras esta coordina con la empresa prestadora de servicios los gastos de tratamiento que requiera el paciente y por ende no se arriesgue su vida. Una persona enferma X, muy grave, llega al hospital, debe ser atendida, punto. Ahí viene una discusión para la gerencia del hospital y es ¿y quién va a pagar el servicio? El Estado, o sea, el fondo estatal paga prioritariamente el servicio humano. Entonces la EPS es la que tiene la obligación de pagar porque el señor es afiliado a una EPSX. Pues allí el Estado le cobra la EPS pero en una segunda, en un segundo trámite sin poner en peligro la atención directa del paciente, que es lo que nos importa a nosotros. Otra iniciativa aprobada al interior de la comisión busca fortalecer los valores de quienes se encuentran en los establecimientos de reclusión. El senador por el Partido Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, explicó la iniciativa. Por asistencia y participación en estos talleres es computada de la siguiente manera. Se abona un día de reclusión por dos días de estudio. ¿Cómo se computan los dos días de estudio? Un día de estudio por seis horas de participación en estos talleres. Y por cada semana un máximo de participación de ocho horas. Pero seis horas se computan como un día. Se anota como parágrafo que para que sea válida la redención se deberá asistir por lo menos al 80% del total de horas de cada curso o taller para que sea una participación válida con aplicación en él. Del mismo modo, se aprobó el proyecto que concede a las madres cabezas de hogar condenadas por delitos menores el beneficio de cumplir la pena desde sus casas con trabajo social. Así lo expresó el ponente del senador del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara. Recoge, básicamente, recomendaciones de las Naciones Unidas tendientes justamente a establecer medidas afirmativas para las mujeres cabezas de familia en materia política criminal y recoge, por supuesto, una situación dramática, triste y desgarradora que se vive en los centros penitenciarios del país y que tiene unos efectos adicionales, unos efectos en las familias, en los muchachos, en los hijos de las reclusas cabeza de familia. Voces del Senado Para finalizar, nuestra periodista Maritza Pardo tiene una invitada muy especial quien alegrará con toda seguridad esta mañana del Día del Padre. A esta hora de la mañana, hoy domingo 21 de junio, nos comunicamos con la cantautora Noenzi Mosquera, oriunda de uno de los departamentos más bellos de Colombia, el Chocó. Noenzi participó en la versión acústica el pasado 18 de junio, conocida como el Bongo de Bojayá. Noenzi, amables oyentes, también es una de las periodistas de Voces del Senado. Noenzi, bienvenida y cuéntenos en qué consistió la versión acústica el Bongo de Bojayá. Muy buenos días, apreciada Maritza, compañeros del programa Voces del Senado y Radioescuchas. La iniciativa del concierto Quédate en Casa nace de la Fundación Moviarte, de sentir esa necesidad que como artistas estamos llamados a transmitir esos mensajes de esperanza y cultura del autocuidado. Y la forma de decirle a nuestros compatriotas que estamos unidos, que aquí está una mano amiga, que vamos para adelante, no estamos solos, Dios está con nosotros. Y esa luz de esperanza de salir adelante, de fortalecernos y de ser resilientes hacia las adversidades de la vida. Así que en ese orden de idea me tocó el turno, el 18, en donde canté mis canciones de resiliencia, transmitiéndole esos mensajes a toda mi población, en especial a mi población del Pacífico y el Departamento del Chocó y mi tierra del alma que es Bojayá. Aprovecho esta oportunidad para dar gracias desde la Secretaría General del Senado por esta oportunidad de abrirnos las puertas a los cultores y la invitación que yo les mando a todo el gremio de artistas y cultores que ánimo, que no despayezcamos, que nos fortalezcamos en medio de estas vicisitudes que estamos viviendo, a reinventarnos, a fortalecer nuestros emprendimientos, a continuar con ese legado cultural y este patrimonio cultural e inmaterial que tiene nuestro país hermoso que es Colombia. Loensi, gracias por participar en los micrófonos de Voces del Senado, no como la periodista, sino como la cantautora que lleva la música chocuana a muchos lugares en el mundo. Compañera, no me puedo despedir sin antes montar en el bongo de Bojayá. El bongo es una embarcación grande de madera que navega en el río Atrato y que va posteriormente por todo el Pacífico colombiano y por todos nuestros mares y ríos y ahora navega a nivel internacional. Es de ahí que como cantadora fui invitada en el 2016, en el año que nos otorgó Noruega el Premio Nobel de Paz, fui a representar nuestro país con mi agrupación bongo de Bojayá a dejar en alto el nombre de la cultura, nuestra población afro y de nuestro país. Así que los monté a los noruegos en el bongo de Bojayá, los créditos del bongo son para Dios porque este talento él me lo dio y no queremos más violencias que nos hagan desplazar. queremos vivir felices en nuestras comunidades aportándole a Colombia y aportándole a la paz y un canto a la vida, un canto a la paz. Y ajá, esto se puso bueno, porque miren, todos los que van subiendo en el bongo. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.com y no nos cansaremos de decirlo, no olvidemos acatar las medidas de las autoridades recuerden salir solo de sus hogares en situaciones de estricta necesidad respeten el pico y cédula y el lavado de manos y la desinfección para que así todos unidos podamos vencer este virus. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefa de la Oficina de Información y Prensa Maquel Astrid Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Maritza Pardo Rojas en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, César Alexander Ariza Noenzi Mosquera y Hernando León Banegas con la producción de Carlos y Mario Segura Romero y la locución de Ricardo Segura les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina